Esta historia es sobre Ariadna y sus amigas. Ariadna es una chica de Montijo que estaba enganchada a las redes sociales. Un día le llegó un mensaje delante de sus amigas Paula y Carmen que decía hemos registrado un nuevo inicio de sesión en tu cuenta de Google. Haga clic aquí para más información. Ariadna se asustó y decidió pedirle consejo a Paula y ella le dijo entra en el enlace para saber quién ha accedido a tu cuenta. Carmen, en cambio, pensaba que el mensaje no venía de los remitentes de Google. Ariadna se metió en el enlace y le empezaron a aparecer mensajes de advertencia que decían ¿Estás segura de que quieres continuar? Al darle a aceptar, permites la gestión de tus cookies. Ella no se dio cuenta de la información de ese mensaje y le dio a aceptar. A pesar de que Carmen le dijo que estuviera cuidado porque a ella le hackearon una vez por un mensaje de ese estilo. Ariadna no le hizo caso porque pensaba que era una tontería. Después de dos horas, a Ariadna le empezaron a saltar mensajes raros en el móvil como Se ha descargado un archivo PDF. El salario de tu cuenta bancaria es inferior a cero euros. Se ha cambiado su contraseña. Pulse aquí para aceptar. Lo primero que hicieron fue bloquear su cuenta de Google. A través de ella robaron todos los datos del banco y no solo eso, pudieron hacerse de fotos y datos personales, como domicilio, número del carnet de identidad, etc. Carmen y Paula hablaron con los padres de Ariadna y le explicaron la situación por la que estaba pasando la hija. Y ellos no sabían qué decir. También hablaron con la policía, investigaron el caso e intentaron ver de dónde procedía el hackeo. Averiguaron que todo venía de una red de hackers, que roban toda la información y amenazan con extorsionar y roban el dinero de las cuentas bancarias. Le dijeron a Ariadna que borrara todos los datos posibles de la cuenta y se creara otra con mucho cuidado. El caso anterior es un delito denominado phishing. ¿Qué es el phishing? Es un delito informático que consiste en engañar a las personas para que compartan información confidencial, como contraseñas y número de tarjetas de crédito. Actúan principalmente enviando un mensaje de correo electrónico o un mensaje directo, que suplanta la identidad de una organización de confianza, como un banco o una oficina gubernamental. ¿Cómo evitarlo? Verifica la fuente de información de tus correos. No entres en la web de tu banco pulsando el link en correos electrónicos. Refuerza la seguridad de tu ordenador. Introduce tus datos confidenciales únicamente en webs seguras. Esto también te puede pasar a ti. Tenlo en cuenta y toma precauciones. Gracias por ver el video.